A las 9.30 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z, nosotros continuamos con la presencia en esta cabina de invitados especiales, de amigos nuestros y de servidores públicos. Y en este caso damos la bienvenida, el saludo cordial al director de la Oficina Nacional de Migración, en esta oportunidad Enrique García, abogado, amigo. Bueno, nos va a hablar de todo lo que ha venido ocurriendo a las últimas fechas, la intervención en Ciudad Juan Bosch, todo lo que tiene que ver con la política migratoria en el país, la que es permanente, pero en la que mucha gente se fija cuando hay este tipo de acontecimientos. Enrique, bienvenido como siempre a la Z101, gobierno de la mañana. Gracias, gracias, mi estimado. Placer para mí arrancar la semana con usted aquí, teniéndolo a usted a la derecha, Rosendo, dos caballeros, y a mi izquierda, Julieta, y a mi gran amiga de hace tanto tiempo, Susana, que siempre el tema de actualidad migratoria, y tú dijiste algo, nosotros vivimos el día a día en migración. Todos los días nosotros tenemos los equipos de interdicción en las calles, pero a veces suceden hechos específicos que entonces llaman la atención de la población, como este caso de Ciudad Juan Bosch. Mira, yo he estado en las últimas horas mirando reportajes en la prensa internacional, la prensa americana sobre todo, sobre la preocupante situación en Haití, donde se habla de que prácticamente lo que hay es una guerra abierta, entre las gangas y de cómo los crímenes, bueno, pues ya sin ningún tipo de control. Entonces, preocupó mucho aquí en el país ver esa situación en la que este grupo de haitianos agredió a oficiales del Departamento de Migración, y hubo una situación en la que ustedes tuvieron incluso que replegarse. Nos gustaría saber cuál es la actitud del Estado Dominicano frente a esta situación, porque la gente cree que lo que está pasando en Haití, en función de lo que pasó en Ciudad Juan Bosch, podría comenzar también a escenificarse aquí en territorio dominicano. Mira, a la autoridad nunca se le debe faltar el respeto. Nosotros somos con eso intolerantes. Por eso la reacción tan rápida que tuvimos al otro día, porque fue una unidad nuestra que estaba haciendo servicios normales diarios en Ciudad Juan Bosch. Es decir, no había una gran cantidad de militares, ni de agentes tampoco, sino unidades, un camión nuestro, un autobús nuestro que sale, varios agentes, quizá un par de policías, un par de guardias, y a esa unidad fue que más de 60 nacionales extranjeros ilegales apedrearon, le lanzaron botellas, y claro, la persona que encabezaba la unidad, en un acto de sentido común, lo que hizo fue replegarse para evitar una desgracia. Ya sea con uno de los nuestros, o ya sea con uno también de esos extranjeros que se les diera un tiro o algo por el estilo. Señor director, esto ocurre, entre otras cosas, apoyando la pregunta de Rosendo, porque ustedes consideraban que bastaba con la presencia solo del camión, o no hubo algo que les hiciera temer, alguna información previa, algún levantamiento, alguna inteligencia, de que realmente para la cantidad, a lo mejor, de personas que podían ser afectadas por esa intervención, había el peligro, no había un levantamiento previo que a lo mejor dijera que ese riesgo se corría. No, no, miren, ahora usted es muy común pasar por cualquier calle de Santo Domingo, o de un barrio, y ver una camioneta nuestra, o un camión, o un autobús, que anda patrullando normal. Ahora, a veces tenemos operativos ya puntuales, que inteligencia migratoria nos lo ha determinado, que ahí sí vamos entonces reforzados. Inteligencia migratoria, importante esa. Sí, nosotros tenemos una dirección de inteligencia migratoria, que detecta una serie de situaciones, tanto en los aeropuertos, en los muelles, a veces tenemos información o denuncia en la línea 311, es bueno que se sepa, nosotros tenemos la línea 311, a los fines de realizar denuncia, y los pobladores, mucha parte de la población que la conoce, nos llaman y nos dicen, por ejemplo, en lugares que hay problemas con ilegales, inteligencia migratoria se encarga de hacer levantamientos correspondientes, y entonces ya sabemos cómo vamos a ir, Susana, sabemos si vamos reforzados, la cantidad de personas que pueden haberse, el asentamiento fuerte, y ya nosotros vamos preparados. En este caso no, en este caso fue una unidad recorriendo Ciudad Juan Bosch, si encuentra ilegales, en su cotidianidad se lo lleva, pero no fue que fuimos a hacer un operativo per se. Me preocupa eso, Enrique, sobre todo, me preocupa mucho porque se conoce que Ciudad Juan Bosch es un enclave inclusive de nacionales haitianos, no sabemos si ilegales o no, pero se conoce. Me preocupa que ellos hayan ido como una situación normal y que no conocieran la situación previa, y que se diga en la calle que tenían varios días tratando de intervenir Juan Bosch y que no lo habían podido hacer. Pero de todas maneras, el fin de semana vimos a un grupo de mani, qué sé yo quién, enfrentar dentro de la ciudad Juan Bosch a unas personas de tez oscura, de origen haitiano, pero de nacionalidad norteamericana. ¿Qué piensa hacer migración sobre actos como este? Porque si usted vio el video, es peligroso que por el color de la piel o que grupos que no son la autoridad hagan ese tipo de enfrentamiento. Hay que tener cuidado de no caer en exceso, ni la autoridad y mucho menos la población, en este caso como usted me está diciendo. Nosotros realizamos un papel para lo cual fue creada la Dirección de Migración, vimos el video que usted dice, un caso lamentable que ciudadanos también se cedan, simplemente porque ellos tengan la tez oscura. E incluso dentro de los mismos nexos de la heitiano, algunos de ellos están legales, y nosotros dentro de la depuración lo despachamos. Vi en las redes a alguien que subió, unos que estaban saliendo del centro, diciendo que nosotros lo estábamos despachando a todos y dándole hasta carnet. Yo digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde es que van a llegar? Nosotros tenemos un centro de depuración, y allí se depuran. Puede ser que se detenga un nacional extranjero que no tenga su documento encima, pero luego un hermano, un amigo, va y se lo lleva al centro. Si le llevó su residencia, si le llevó su pasaporte visado, excepto, nosotros lo despachamos. Porque esto tampoco, no es que andamos abusando de nadie, que conten acta. Pero es peligroso que ciudadanos no sepan hasta dónde debe ser su responsabilidad. Es buena la preocupación de la ciudadanía, que creen en conciencia sobre el problema que tenemos. Haití es un país ingobernable, como decía Rosendo, allí las mafias son las que están dirigiendo. Pero es un peligro realmente, porque ellos quizás se han venido de este lado, la sobrevivencia normal de cualquier ser humano. Es nuestra responsabilidad como autoridad de tener en la frontera que no venga nadie. Ahora, siempre lo digo, señores, la población puede tener también, o debe tener un grado de responsabilidad. Miren, anoche me pasaron un dato a mí de Turquía. Usted sabe que fueron secuestrados algunos turcos de aquel lado. Siete. Hay una información de Turquía que unos haitianos están quejándose y pidiéndole ayuda a la autoridad haitiana de la embajada para que le permitan regresar a su país, porque en Turquía la población no le quiere dar trabajo, no le quiere alquilar propiedad, luego de que se ha difundido en Turquía que en Haití secuestraron a siete turcos. Entonces, ¿cómo yo le llamo esto? Una responsabilidad ciudadana. El dominicano tiene que aprender que no es migración solamente que tiene que enfrentar este problema. Aquí tiene que enfrentarlo José Luis no dándole trabajo a un ilegal y tiene que enfrentarlo a Carlos Batista no transportándole en el autobús por cobrarle 500 mil pesos más que lo que hace. Pero Julieta también tiene que entender que cuando vaya un ilegal a alquilar su apartamento, decirle al abogado pídele los documentos y si está ilegal no me le alquile el apartamento. ¿Por qué esos haitianos que están en Turquía están pidiendo auxilio a la embajada para irse? Porque dicen que no tienen quien alquile, ni tienen quien le den trabajo y que se están muriendo de hambre. Entonces, ¿hay una responsabilidad ciudadana que tiene que colaborar también con la soberanía nacional? Estoy totalmente de acuerdo con usted, director. Y en ese sentido quería hacerle dos preguntas. El tema de los contratos de alquiler. Se dice que ahí en Ciudad Juan Bosch, la gran mayoría de los haitianos que viven ahí y de los que fueron repatriados por la Dirección General de Migración tenían contratos de alquiler. Personas propietarias de esos apartamentos le alquilan a mayormente haitianos, que no solamente eran los haitianos que podían estar viviendo en los edificios que están en construcción. Entonces, yo quería preguntarle en ese sentido, ¿qué está haciendo Migración para controlar de alguna manera si tiene los mecanismos para hacerlo? De que a ciudadanos ilegales, en este caso haitianos ilegales, no puedan alquilar un apartamento mediante un instrumento legal como es un contrato. Y por otro lado, el tema de la ley que establece el 80-20. ¿En qué va eso? ¿Realmente eso se ha avanzado? ¿Qué mecanismos se están utilizando? Se está aplicando. Para aplicarlo. Pero se está aplicando al revés. Entonces, porque fíjense que lo que pasa, director, es que anunciamos que hacemos muchas cosas, que tenemos muchos planes, que vamos a implementar cosas, pero cuando suceden casos como este que vimos en Ciudad Juan Bosch o cualquier otro caso que trasciende a la opinión pública, entonces los ciudadanos se quedan así, dicen, pero bueno, y se está trabajando, realmente se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. ¿Cuál es la situación en ese sentido? Miren, los cambios son lentos y no pueden ser tan rápidos como quisiéramos. Lamentablemente, la comida que usted no se comió en una semana, no hay forma que se la coma a Rosendo en un día. Usted la dejó pasar. Los trabajos y los retrasos, Julieta, acumulados que hay en migración, que no se le puso la atención debida cuando había que ponerle. Y yo siempre le he dicho, yo estoy en migración y mi aspiración como funcionario es aportar un grano de arena y avanzar en la formación de una estructura en migración. Mañana vendrá Rosendo como director de migración. Y debe hacer lo mismo. Y así debe ser el país. Ahora, cuando se llega a una institución y quien está ahí, ese gobierno no hace nada por esa institución, y viene otro y tampoco se hace nada. Cuando viene uno con la voluntad y el deseo de querer hacerlo, no es fácil hacerlo todo, es retraso de 50 años en un año. Yo lo he dicho, yo llegué a migración y yo no encontré estructura para interdición, señores. Yo no encontré una sola oficina en el país entero. Yo le he dicho, yo encontré seis autobuses amarillos y el día que salieron cuatro, dos se dañaron subiendo a la churchi. Y al día de hoy nosotros hemos adquirido 49 vehículos nuevos. Tan solo en un año y medio lo compramos. Con ayuda del presidente de la república apoyando esto. Pero no nos pueden pedir tampoco que compremos 300 en un año. Migración debiera tener una flotilla de 500 vehículos a nivel nacional. Y debiera tener oficina en cada municipio. En cada municipio. Pero yo no encontré una. Enrique, pero todo no es recurso. También hemos visto una actitud de tus oficiales, de tus, como que no saben cómo manejar eso. No podían intervenir así para salir huyendo. No, 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 escúzame ahí, ahí te voy a contar de sí. Nosotros no podemos andar todos los días en la calle con 40 policías y 40 guardias. Primero la Fuerza Armada en la policía no tiene ese personal para darnos nosotros. Nosotros somos unidades que andamos en la calle con dos o tres policías o guardias. Como dice la ley, para preservar la integridad de los agentes. Ahora, cuando tenemos operativos especiales, ahí nos reforzamos. Y entonces la Fuerza Armada me manda 20, me manda 30, depende de lo que inteligencia migratoria lo diga. Nosotros podemos, por ejemplo, ir, como el día pasado a Neiva, en la Loma, por allá, donde había un gueto, más de 20 o 30 casuchas, y ahí fuimos entonces con la marina, fuimos con la Fuerza Aérea, con helicóptero, y entonces ahí fuimos con un operativo ya reforzado. Pero, si nosotros tenemos 10 vehículos hoy recorriendo la capital, cada vehículo de esos no puede andar con 50 militares, porque lo que vamos a parecer es que estamos en una ciudad también militarizada, invadida. Ahora, les reitero, los operativos puntuales, como lo hicimos el otro día, que llevamos 100 militares y policía, los usuarios, equipo élite, ya fuimos entonces a enfrentar una situación que se estaba enfrentando una situación. Y lo seguiremos haciendo. Una situación... Perdón, ahí, esos 325 haitianos, el total de los ilegales que había en Ciudad Juan Bosch. No, imagínense, ahí había muchísimos seguros que se quedaron en su casa, que estaban debajo de la cama, que salieron corriendo. No puede ser el total. Nosotros seguiremos, seguiremos impactando la Ciudad Juan Bosch, e incluso estamos viendo la posibilidad de instalar una unidad fija, o en Ciudad Juan Bosch, o en sus alrededores. Siendo una gran parte de la población haitiana ilegal en el país, mano de obra no calificada, mano de obra de trabajo duro, de trabajo de fuerza, y que por lo tanto permanece muchas veces dentro de esa economía informal, compromiso oral, pago por jornada. Se suele decir, se suele insinuar muchas veces, señor director, amigo Enrique, que muchas veces quienes contraen deudas con parte de esos obreros, se insinúa que al momento de pagar, al momento de tener que dar el famoso pago, entonces llega la llamada, viene Migración a cumplir su función de ley, pero que se cumple en la medida en que a veces beneficia a capataces que no quieren pagar. Eso es una ficción, eso es una realidad, eso ocurre sobre el terreno, porque es un mito bastante, o por lo menos es una leyenda, digamos, urbana, que trasciende mucho. Sí, mira, por lo menos en mi gestión eso se parece como el Cusco, cuando era chiquito, ahí viene el Cusco, ahí viene el Cusco. Mire, lo primero es que nosotros no somos los bomberos. Es una cuestión que ayer llamaron y que la línea traduce a las 6 de la mañana y salimos corriendo a las 6.15. Pero hay un proceso. Claro, es todo un proceso, hay un levantamiento de información y esas cosas. Y bueno, por ejemplo, esto fue el martes, esto no fue viernes, sábado, día de cobro. ¿Cuándo se realizó? Donde a mí fueron ingenieros a hablar conmigo, luego de su operativo, para que yo mejor le liberara empleados. Ellos me decían, director, ¿quién no va a hacer la obra? De acuerdo que lo aclare, precisamente. ¿Quién no va a terminar la obra? Mejor los ingenieros fueron donde a mí, a decirme que quién le iba a terminar la obra. Para ellos no es negocio que yo, o migración, le lleve, le recoja a sus empleados. Así es. Entonces, yo le dije, mire, todo el que tenga su estatus legal, la depuración se dejará. Ahora, el que tenga un estatus ilegal, se va. Y así lo hicimos. De los 385 por ahí, 300 y algo no tenían documentación, se enviaron a Haití. Había una cantidad que tenían su carneo, tenían su pasaporte avisado. Eso lo pusimos en libertad. Pero esas son leyendas urbanas, que llamaron a migración para no pagarles. Y díganme a mí, ¿cuántos operativos se ven aquí los sábados a las 6 de la tarde? O a las 5 de la tarde. Que son horas de cobro, por decir. Eso es mentira, eso son cuento de camino. En el caso... El 80-20, miren. Hay una realidad en el país. Hay una realidad en el país que nosotros tenemos que sentarnos como país. Y no manejar este tema politiqueramente. Tienen que sentarse en los partidos políticos. ¿Cuántos años tiene el 80-20? Muchísimos años. Quizás cuando el dominicano le encantaba hacer trabajo de construcción. Para que la gente se edifique, Enrique. Decir que el 80-20 es que en una obra la cantidad de empleados dominicanos está supuesto a ser un 80 y un 20% de extranjeros. O en una empresa, como dice Julieta. Sí, en una empresa, sí. Reinglones como la construcción que quizás 30 años atrás, 20 años atrás, el dominicano lo trabajaba mucho. Eso era factible. 30 años atrás, donde el conuco aquí era un medio de vida muy normal. Donde yo, que vengo de un pueblo, de un campo. Quizás el papá mío que no estudiaba la aspiración de él era que yo siguiera con el conuco de él. Eso quizás era posible. Pero tenemos que ver la realidad de hoy en día. De nuestro pueblo. ¿Cuál es? Los pueblos son dialécticos. Hay cambios. Existen cambios. Entonces, nosotros tenemos que darnos una discusión sincera. ¿Es posible que algunos reingloren allí? ¿Soportar el 80-20 hoy? El problema de eso, Enrique. Y no lo digo como pregunta. Te lo digo como comentario. Y lo hemos analizado muchas veces aquí. Es que ese debate en República Dominicana se alimenta desde dos extremos. Desde los que no quieren que se cumpla ninguna ley migratoria, porque entienden que es un abuso. Y los que quisieran que al otro día Enrique hiciera una especie de movimiento masivo. Y se llevara en un día a todos los haitianos para su país. Y ambas cosas son imposibles. Entonces, ambas cosas parten, insisto, extremos y realizables. Y te voy a decir algo. Con relación a todo esto, y saludar a nuestro amigo Enrique García, director general de Migración. Hay muchas mentiras en torno a eso del trabajo de los nacionales haitianos en la República Dominicana. Y una de ellas es de que a los haitianos se les paga menos. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso tal vez pudo haber sido en alguna época, pero hace muchos, pero muchos años. Pero agrega algo más, un proceso natural que se da en todas las áreas laborales. Quienes dicen eso, ignoran. Bueno, hablando de dialéctica, que se va dando una especialización en el trabajo. Claro. Hay colocadores, por ejemplo, de morteros de pisos. De pisos. No, pero venga acá. Especialistas haitianos, ¿eh? Que los buscan. Es más, que tienen una agenda de trabajo, porque obviamente toma tiempo cada una de esas intervenciones. Pero lo mismo hay especialistas en otras áreas. Porque la construcción está súper especializada. Es un área que está súper especializada. Y hay un maestro que te trabaja específicamente con una de esas áreas. Por ejemplo, madera. Que es bastante cara. Y su tarifa es esta. Exacto. ¿Te lo toma o lo deja? No importa si es haitiano, dominicano, alemán, chino, japonés. No importa de dónde sea. Exacto. Esa es la realidad. Exacto. Kundo, vámonos a una pausa y retornamos con más. Con la presencia del director de inmigración, Enrique García, en este Gobierno de la Mañana. Siendo las 9.58 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, y mientras aquí se posa, señores, señores. Y se toman fotos. En esta cabina se hace de todo. Yo tengo una pregunta. ¿Usted tiene una pregunta? Pues bueno, vamos a empezar por Julieta esta ronda. Tenemos en cabina la presencia del director de inmigración y amigo nuestro, Enrique García, quien como siempre, contesta nuestras preguntas sobre la temática de una política tan importante, tan polémica y que genera, por supuesto, diversas situaciones como las que hemos vivido en estos días. Director, la construcción del muro. Ayer salió en la prensa que el embajador de Israel, el señor Daniel Virán Bayor, decía que ya no va a participar. Usted recordará, y todos los que me están escuchando, que se habló de que ese muro, que además iba a ser un muro inteligente, pues iba a contar con el apoyo, o estaba teniendo el apoyo en asesoría de Israel. Bueno, pues ayer dice que no va a apoyar, no va a participar en esa construcción, porque el que se está diseñando, o se está construyendo, de acuerdo a sus propias palabras, es muy débil, no es muy simple, no era como ellos lo habían sugerido. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, mire, lo primero es que yo no soy la persona con autoridad para hablar sobre esos detalles, porque esa obra pertenece al Ministerio de las Fuerzas Armadas. Esto se ha manejado en un asunto de seguridad nacional, y es el Ministerio que ha realizado todo lo que tiene que ver con eso, por lo tanto, no soy la persona, debe ser el Ministro de las Fuerzas Armadas. Ahora, yo le puedo decir que yo estuve en el muro ayer, y el sábado, y es formidable, estuve viendo la construcción, que ya se está comenzando. Que es un muro, hay que decir, Enrique, es un muro vaciado. Sí, no es la nueva. O sea, no estamos hablando que es la colocación de bloques. No, no, no se están colocando bloques. Es concreto armado, concreto armado de calidad 2.10. Los ingenieros que están escuchando saben a lo que yo me estoy refiriendo. Pero aparte de eso, de concreto armado, el varillaje que yo vi en la estructura, la cuarta mía es más grande. Es decir, cuadriculado de varilla, de varilla cuadriculado, menos de una cuarta cada cuadrito, cada cuadrito. Independientemente de la clase de concreto, como me explicó el ingeniero Parra, recuerdo el nombre de usted con él el sábado, ahí no hay mandalias que le dé a eso, ahí no hay que le voy a coger con una mandalias y a darle, no, no, no. Ahora, que no esté participando una empresa israelí, bueno, puede ser israelí, puede ser española, puede ser alemana, puede ser cualquier empresa que haga el muro. Ustedes saben que ahí inciden muchas cosas, los precios. En un momento quizás usted me plantea un precio y en allí me plantea otro, y la licitación la ganó el de Susana. Pero la modalidad de la parte de inteligencia, eso va, lo que se anunció, que iba con los recursos de tecnología para hacer toda una... Mire, cuando eso termine, usted verá que las fronteras van a bajar muchísimas ilegalidades, porque no solamente el trasiego de personas, es de droga, de armas, de animales... Artículos robados, de todos, de todos, y que el muro no va a resolver problemas, 100% no. Va a ayudar bastante. Va a ayudar bastante, porque cómo usted va a tomar una vaca y la va a pasar por un muro de 4 metros, que es más o menos en la altura, cómo usted va a tirar el carro por encima del muro. Las puertas, los puntos de control que permiten tener un muro. Sí, sí, definitivamente que sí. Enrique, ¿y el tráfico de seres humanos, la trata humana, lo que se está dando con Puerto Rico, por ejemplo? La frecuencia de embarcaciones llegando desde la República Dominicana con ilegales a Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes manejando eso con las autoridades de allá? Y la cantidad de nacionales haitianos también ilegales. Ustedes no se imaginan, todos los días la Marina que me envía, los que son detenidos. Ustedes no se imaginan diarios, 50, 100, 75, que son detenidos en alta barra. Yo digo, los que detienen. ¿Quién sabrán cuánto llegan por allá? Por ese otro tema también. Aparte, nosotros detenemos aquí, los que me envía la Marina, porque ellos ahora están buscando otras vías. Los aeropuertos, vivimos detectando mafias en los aeropuertos, que se me quieren ir vía aérea. Hoy en día pasado, por ejemplo, detectamos con inteligencia migratoria una mafia hacia México en combinación con México. Le enviaban las residencias desde México, acá. Y eso debaratamos a esa mafia con inteligencia migratoria. Y así, todos los días vivimos eso. No solo de haitiano trabaja migración. Hay otras ilegalidades de otras naciones. China, que China tiene años siendo. Lo que pasa es que ellos son discretos. ¿Cómo están? ¿Qué han detectado ahí? O ruso. O ruso. O uzbeco. Sí, pero me interesa China porque hay muchos chinos y también tienen inversiones económicas aquí. Entonces, ¿cómo va eso de la detección de ciudadanos chinos? Que se ponen José, Pedro, Paco, Miguel. Siempre se ha hablado que en migración han existido malos manejos para expedir residencia a alto costo a ciudadanos extranjeros como chino. Yo eso lo tengo controlado a la mínima expresión. Conociendo yo los temas con los chinos, siendo yo abogado de hace muchos años y del área migratoria estuve trabajándola. Nosotros tenemos, Susana, control con esas nacionalidades que acostumbran a corromper empleados incluso. Porque para que haya un corrupto, debe haber un corruptor. Entonces, yo tengo eso controlado. Yo, cualquiera que conozca de algo, que tenga que ver, que es una residencia de chino, que me dé el mínimo detalle y usted va a ver que van a correr cabeza inmediatamente. En mi último ingreso al país desde Estados Unidos el mes pasado, cuando yo estaba haciendo migración, vi que había un grupo como de 50 o 60 personas que tenían detenidas ahí en un punto. Y había hasta protestas y cosas. Le pregunté a un oficial del CESA y él me dijo que esos eran venezolanos que llegaban aquí y que ustedes los devolvían porque venían, no estaban autorizados a entrar al país. ¿Qué problema que hay con eso? Usted recordará que en el año, en el año 2019, diciembre, se instauró la visa de nuevo para venezolanos. Y bueno, a veces vienen algunos venezolanos que sin la visa y nosotros lo devolvemos inmediatamente. Pero también puede ser que vengan con visa y nosotros entendamos que no califican para entrar. Inmigración tiene la facultad de cancelar la visa y devolverlo. Es parte del día a día de nosotros y pasa con otras nacionalidades. Colombia no necesita visa y nosotros devolvemos colombianos cuando entendemos que en el interrogatorio o por asuntos de inteligencia, nos dicen que ese colombiano no debe entrar al país, no es persona grata, es un no admitido. Como muchos dominicanos no son admitidos en Colombia y otros lugares también y nos lo devuelven a nosotros. Es el día a día de las direcciones de inmigración de todos los países. Yo me mantengo siempre en contacto con Panamá, con Samira de Panamá, con Costa Rica, con Nicaragua. ¿Cómo sigue el flujo de venezolanos hacia la República Dominicana? Ha disminuido mucho en virtud de que tienen que ir al consulado a buscar la visa. Y no solamente el consulado, porque ya la mayoría de visas no la emiten los consules. Tienen que enviar expediente aquí al ministerio, el ministerio lo evalúa y autoriza o no el visado. Entonces eso está controlado. Ah, muy bien. Interesante. Bueno, son muchos los temas, uno de verdad... Solo para decir de los carnets del plan de regularización, ¿cuándo van a ser renovados? Miren, el Ministerio de Interior y Policía, el ministro en condición de presidente del Consejo de Migración, yo siempre lo reitero, nosotros no trazamos política migratoria, nosotros ejecutamos la política que traza el Consejo. Está haciendo una auditoría de los carnets. Cuando termine la auditoría, Susana, aquellos que califiquen para ser renovados, lo vamos a renovar. Y aquellos que no cumplieron con sus requisitos de momento de ley, pues no serán renovados. Ahí está. Director, yo tengo aquí una inquietud de un fiel oyente del gobierno de la mañana. Él me pide que, por favor, le diga si no se puede hacer un videíto pedagógico para el llenado del documento de entrada y salida en los aeropuertos, porque todavía hay mucha gente perdida. El ITIC. El ITIC. Que a él le toca ayudar a muchas personas que están perdidas. Que si ustedes no pueden hacer un videíto. Pero más que existen. Miren, lo primero es que existen videíto. Atención, Leo. Sí, Tane. Oye, hasta los aeropuertos, tu propio ello, el aeropuerto de Santiago hizo su video un momento, Portuaria lo hizo. Existen. No sé cómo él no lo ha encontrado. Pero eso es tan sencillo llenarlo. ¿Verdad que sí? Pero eso es tan sencillo. Es bien sencillo. Sumamente. Se toma un poquito más de tiempo. Miren, pero en los próximos días. Con su papelito blanco. No, pero en los próximos días venimos con la mejora ahora. Ahí está. Que va a ser todavía, le va a dar todos sus datos. Usted es un viajero frecuente, usted va a poner su cédula y le va a dar todos sus datos. Ya. Venimos con, si usted acostumbra a viajar con su hijo, con su esposa. Yo se lo tengo que llenar a los cédulos en el viaje de España para acá. ¿Sabes lo que es? No, pero eso no viene, madre. Pero no se cierren al ticket. Siéntese su computadora y usted verá. Y si es mamá que va a viajar, la hija, el nieto, lléneselo. Eso se puede llenar 30 días antes. No hay presión. No lo deje para último. No lo deje para que usted esté en la fila de migración porque me está cayendo maldiciones después que usted me está tirando a mí. Eso es verdad. Bueno, Enrique. Ahí te dicen que es el maidito. Sí, comienzan ahí. Queremos agradecer la presencia del director de migración de la República Dominicana, nuestro amigo Enrique García, con esta presencia, contestando preguntas importantes sobre sobre todo las últimas intervenciones. Ahora, diga usted, diga usted. No, que te voy a decir algo. Claro que sí, Enrique, que es parte ya, ¿verdad? De nosotros aquí en el gobierno de la mañana. Además, un gran amigo de manera muy particular después de unos años. Vamos a poner un segmento. Sí, pero déjame decirte, él no ha descubierto algo. ¿Cuál? En migración hay grandes talentos. Pero claro que sí. Sobre todo en campo y pista. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo, cundo!